La historia de la ciudad de Dolores cambió abruptamente el 15 de abril pasado, poco después de las 4 de la tarde. En ese momento un tornado de categoría F3, según la escala Fujita, dejó 5 muertos, cientos de heridos y daños materiales millonarios. Aún bajo el impacto del desastre, una red de asistencia se fue armando de manera rápida entre el Gobierno Nacional, la Intendencia de Soriano y la Sociedad Civil y comenzaron las tareas para volver a poner a esa comunidad de pie. En medio de ese envión, una de las señales más interesantes fue la creación de Reconstruyamos Dolores, una asociación civil inspirada en la idea de que en la necesidad yace la oportunidad. Quienes participan de esta iniciativa, la Asociación Agropecuaria de Dolores, la Liga Comercial e Industrial de Dolores, grupos de profesionales, empresas y personas de la sociedad que están dedicados a resolver las necesidades más urgentes, sí, pero también buscan planificar una ciudad que ofrezca una mejor calidad de vida que la que tenían antes de aquella tarde fatídica. ¿Es posible esto? Hoy les propongo que volvamos a ocuparnos de Dolores y lo hagamos con un ángulo que, cuando estuvimos allí hace pocos días, decidimos expresamente dejar aparte. Vamos a conocer qué es Reconstruyamos Dolores. Para eso, estamos en contacto telefónico con Laura Echazarreta y con Martín Boero, que integra justamente esta asociación civil. Laura es veterinaria y productora agropecuaria. Buen día, ¿nos escuchan bien ahí? Buen día, Emiliano, sí, escuchamos perfecto. Buen día. Y Martín, Martín Boero, es comerciante y directivo de la Liga Comercial e Industrial. Buen día, Martín. Buen día, Emiliano. Vamos a la primera pregunta bien básica. Laura quizás la contesta. ¿Cómo fue que nació Reconstruyamos Dolores? Bueno, Reconstruyamos Dolores se formó al otro día, el tornado, el sábado, un grupo de amigos, de conocidos. Dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, aparte de estar ayudando en la urgencia a todo lo que estaba sucediendo. Tenemos que unirnos para tratar de hacer de una adversidad una oportunidad. Esa es una frase de uno de los integrantes. Y bueno, ahí empezamos a llamar a más conocidos y más conocidos. Y bueno, y se fue formando, como tú lo explicaste al principio, para tratar de poder colaborar con la Intendencia, con el Gobierno Nacional, desde un punto de vista un poco distinto, tal vez, ¿verdad?, de la sociedad civil, algo particular, algo privado. Y bueno, y se fue organizando. Y en la medida que fueron pasando los días, nos fuimos organizando un poco mejor. Y bueno, digamos que seguimos todavía tratando de organizarnos y poder trabajar mejor. Una de las primeras manifestaciones de esta asociación fueron aquellos carteles de fondo rojo con letras amarillas que dicen, Doloreños, juntos y unidos podremos. ¿Cómo es la historia de esas consignas? Bueno, esa consigna también salió del grupo, uno de los integrantes del grupo, que es de la impresora Dolores. Y bueno, fue como una frase que nos nacía a todos y que nos daba fuerza, y queríamos contagiar eso. Y tal vez, muchos de los que no fuimos directamente afectados, ¿verdad?, sentíamos la necesidad de darle fuerza, de darle ánimo a toda la gente. Y bueno, surgió esa idea de empapelar Dolores con esos carteles que, bueno, que hoy están por todos lados. Sí, sí, pero cuando estuvimos allí lo vimos, prendió, ¿no?, prendió muy bien. Sí, sí, prendió. Tuvo gran aceptación. Sí, 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 sí. Y además crearon un sitio web, muy rápido, en esos primeros días ya crearon un sitio web que se está viendo en este momento en nuestra emisión en video. La dirección es reconstruyamosdolores.org, que tiene un diseño muy potente desde el punto de vista gráfico, y en el que, por un lado, ustedes detallan de manera muy clara las consecuencias que tuvo el tornado en la ciudad, después explican las diferentes líneas de acción en las que están trabajando y, por último, invitan a colaborar con donaciones y ofrecen opciones para, justamente, esas contribuciones. Da la impresión de que ustedes ponen mucho énfasis en esto, ¿no?, el de la comunicación y hablan de transparencia en particular. Claro, justamente. La idea fue, primero, para la difusión y eso, el tema de la página web, fue un desafío y, bueno, hay un grupo de personas que están en el grupo de comunicación, justamente, que son idóneos en el tema. Y, bueno, la idea era poder llegar a todos los rincones del Uruguay y del mundo, ¿no? Tenemos también otras personas que están muy relacionadas con la parte internacional. Y, bueno, por un lado, esa es la difusión para que se conociera lo que había sucedido acá y poder conseguir colaboración. Y el otro tema fundamental de la página web para nosotros es poder dar una transparencia con respecto a las donaciones, ¿verdad? Sí. Tenemos que darle la tranquilidad y la seguridad a los donantes de qué es lo que se va a hacer con la donación, dónde está y a dónde se va a dirigir, ¿verdad? Nos parece fundamental. Entonces, hablamos de hacer una trazabilidad de la donación y ahí en la página web va a ir quedando plasmado todo lo que se va haciendo. Las novedades, digamos, de la página web se actualizan por ahora semanalmente y, en realidad, lo que ponemos o publicamos es lo que está, ya está concreto, ¿verdad? Que ya se realizó. Sí, sí. Tenemos muchas cosas... Si los oyentes están siguiendo nuestra emisión en video, ven que en este momento hemos hecho clic en el botón ver donaciones y colaborar y allí aparece un archivo titulado Inventario de Donaciones. En este caso está actualizado al 24 de mayo de 2016 y tiene tres grandes planillas, ¿no? Una caja de ahorro en dólares americanos, otra caja de ahorro en pesos y, por otro lado, materiales. Y allí aparece el detalle de cada uno de los ingresos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso para nosotros es fundamental, ¿verdad? La transparencia. Y justamente porque parte también de la idea de esta asociación surgió que al otro día del tornado o el mismo día del tornado muchísimos llamados tuvimos muchos de los integrantes que querían hacer donaciones que no fueran ni para la intendencia ni para el gobierno y querían canalizarlo por otro lado. Entonces, de ahí también surgió la urgencia de hacer una asociación civil sin fines de lucro, ¿verdad? Para tener una organización que pudiera darle tranquilidad y seguridad a los donantes. Por otro lado, y hablando de lo que es esta asociación civil, puede haber dudas a propósito de la forma en que trabajan, ¿no? ¿Qué hace concretamente, qué hace desde el punto de vista práctico Reconstruyamos Dolores? Por ejemplo, ¿ustedes ejecutan obras? Bueno, no, nosotros en principio trabajamos en coordinación con el Comité de Emergencia y con el Ministerio de Vivienda y con el SINAE. Todas las semanas se hace una reunión de coordinación con todas esas partes para tratar de no pisar a nadie, ¿verdad? Y de no superponer esfuerzos e ir canalizando a través de los caminos que más o menos ya se han ido armando, ¿verdad? Con el tema vivienda, tomamos la decisión de que el gobierno dijo que se iba a hacer cargo de las viviendas en distintas medidas, con los rojos, con los amarillos, con los verdes. Sí, vamos a aclarar eso para los oyentes. ¿Qué es el rojo, el amarillo, el verde? Bueno, cuando se hizo el relevamiento de los daños, los arquitectos de la Intendencia, el Ministerio de Vivienda, hicieron una clasificación de los daños, ¿verdad? Y de acuerdo a los daños que tenían las viviendas, los clasificaron en rojo, que son las viviendas más dañadas o que hay que construirlas de nuevo, amarillo, que tienen daño severo, y verde, las que tienen menor daño. Pero bueno, con respecto a eso, el Comité de Emergencia, ¿verdad? Y el Ministerio de Vivienda son los que están en ese tema. Y bueno, vinieron autoridades, vinieron los ministros, vino el Presidente de la República y aseguró y prometió que iban a arreglar dolores. Entonces nos parece que eso tenemos que dejárselo al gobierno. Entonces, reconstruyamos dolores, estamos retomando los caminos, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a tratar de dedicarnos a lo que hoy el gobierno no va a poder asistir, o lo que hoy el gobierno por lo menos no está asistiendo, ¿verdad? En una primera instancia se trabajó en la parte de urgencia y con el tema de vivienda, eso también tenemos que decirlo, el Ministerio de Vivienda va a dar contenedores provisorios, ¿verdad? Para las familias que le van a construir la casa. Y bueno, nos pidió ayuda en ese tema y reconstruyamos dolores, consiguió 40 contenedores, de los cuales se están entregando. Y bueno, a medida que los estamos entregando, es que los vamos subiendo a la página web y lo vamos poniendo como un hecho concreto. O sea, ese es un ejemplo de lo que Reconstruyamos Dolores hace. Coordina con los organismos del Estado, en este capítulo, vivienda, por ejemplo, aportando una parte de los contenedores que se usan en este momento para aquellas familias que tienen que esperar que se les reconstruya sus casas, ¿no? Exacto, exacto. Ese es un ejemplo. Pero ustedes también recibieron donaciones de materiales, bueno, y han recibido dinero. Entonces, ¿ustedes también han aportado materiales a algunas de las familias o en algunas de estas situaciones? No, en el tema de las familias se decidió que nosotros no somos un mostrador, ¿verdad? Y no podíamos estar asistiendo en particular a la familia porque, bueno, no habíamos nacido para eso, digamos, ¿no? Entonces, la idea cuando se acercan a la familia o presentan sus problemas es tratar de ayudarle, acompañarlos a la oficina de vivienda y, bueno, tratar de solucionarles a través de ellos. O cuando el Ministerio o el Comité de Emergencia nos pide materiales, bueno, a través de ellos canalizarlos, ¿verdad? Pero no hacerlo en forma directa con una u otra familia. Pero ha ocurrido, sí, que desde los organismos públicos en algunos casos se les ha solicitado a ustedes materiales. Sí, 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 sí. Sí, en un principio, cuando recién arrancaron el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, la señora María Moraes, que es la que está acá al frente del Ministerio de Vivienda, un caso puntual, puso una familia, bueno, un tema de vidrios, que el Ministerio no colaboraba con vidrios. Y, bueno, y reconstruyamos Dolores, fue la que puso los vidrios, ¿verdad? Pero después, puntualmente, como que se tomó la decisión de redireccionar y, como te decía, tratar de ir a ayudar a lo que hoy el gobierno no está asistiendo, o por lo menos no ha hablado de que va a asistir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los comercios, pequeñas empresas, talleres, carpinterías, ¿verdad? Que fueron dañados, algunos muy dañados, y, bueno, el gobierno dijo primero vivienda. Entonces, bueno, como que toda esa gente nos parece que es importante que pueda, por lo menos, restaurar en algo su empresa, su comercio, para poder comenzar a trabajar. De eso vamos a hablar, del capítulo comercio en particular, vamos a hablar dentro de unos minutos con nuestro otro entrevistado, Martín Boero. ¿Otros ejemplos de lo que sí está haciendo reconstruyamos Dolores? Otros ejemplos, Emiliano, por ejemplo, tenemos en el área salud, que está formada por algunos médicos o allegados al tema salud. También, como ustedes sabrán, el hospital de Dolores quedó bastante deteriorado. Y, bueno, entonces surgió una idea de hacer un sistema único de salud para Dolores, o sea, algo público-privado. Y, bueno, se está trabajando en ese tema. Reconstruyamos Dolores, se ha ido al área de salud, se ha ido hasta Montevideo, se han reunido con personas del Ministerio de Salud, y sí, se planteó el tema. Eso me lo comentaban con mucho entusiasmo algunos integrantes de la Asociación Civil cuando estuvimos allí en Dolores hace pocas semanas. Ellos lo que señalaban era está implantándose en todo el país un sistema nacional integrado de salud. Pero está claro que todavía falta, ¿no? Y, de algún modo, ustedes se han propuesto que a partir de la desgracia, a partir del hecho de que el hospital de Dolores sufrió tanto el día del tornado, bueno, de ahora, de esta etapa que ahora empieza, salga una integración lo más eficiente posible allí entre esos servicios que son públicos y los de las mutualistas, ¿no? Eso ya se dio sobre la marcha ese mismo día cuando terminaron coordinando y de manera muy activa. Pero, ¿ustedes pretenden que la sinergia sea la máxima posible de ahora en adelante? Claro, justamente, sí. Acá se trabajó, por supuesto, en forma conjunta. Pero la idea ahora es, bueno, porque se planteó hacer un hospital nuevo o no, o arreglar ese, bueno, hace y los organismos del Estado lo estarán viendo. Pero nosotros, como doloreños, veíamos que tenemos ese hospital que necesita una mejora o necesita uno nuevo. Después tenemos dos mutualistas privadas que también, que están en proyectos de expansión o que estaban pensando expandirse. Entonces, bueno, para no hacer un hospital nuevo o arreglar ese y que las mutualistas privadas hicieran otra cosa por aparte, la idea sería, en conjunto, hacer algo bueno, bien, ¿verdad? Y que pueda ser usado por las dos mutualistas y por el hospital. Ahí tendríamos un ejemplo de esa Dolores ciudad modelo a la que ustedes aspiran para más adelante. Exacto, justamente. Ese es uno de los desafíos. Y para mencionarle a los oyentes, aunque sea de manera breve, en titulares, ¿cuáles son las otras áreas de trabajo que se han planteado? Bueno, después otra área es el área de eventos y sociales que también se ha estado trabajando mucho. En esa área, bueno, se trató de realizar eventos y de realizar distintos proyectos, digamos, para tratar de alegrar la ciudad, de distraer un poco a la gente y sobre todo a los niños. Y bueno, se han venido haciendo distintas actividades y el cierre es para este viernes que se consiguió una donación de la AUF de 300 entradas para el partido de Uruguay. Y bueno, se consiguieron seis ómnibus que van a llevar a casi 300 niños de acá de Dolores. Y bueno, como que ese es el cierre. Pero el grupo de eventos... Y vale la pena... Entonces, que los oyentes que van a estar siguiendo el partido de fútbol mañana de noche sepan que en el estadio va a haber casi 300 botijas de Dolores disfrutando de esas circunstancias. Además, buena parte de la recaudación del encuentro va para Dolores. Exactamente, porque el 20% de la recaudación de las entradas es para Dolores. Pero este aspecto, el de los espectáculos y los eventos tiene mucho que ver, como tú decías al pasar, Laura, con lo anímico. ¿A ustedes les ha preocupado mucho atender ese frente en la población de Dolores? Claro, justamente, digo, porque digo, ahí ha habido un grupo de psicólogos y asistentes sociales que han venido voluntarios de todos lados, no solamente acá de Dolores, de distintos organismos particulares. Y bueno, y a través de las escuelas también y de los liceos se ha visto que eso es un tema y bueno, los expertos y los con experiencia en temas como estos son los que recalcan, verdad, que hay que tratar de ayudar y de hacer énfasis en ese tema emocional. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. Cuatro certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2-900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Estamos conociendo Reconstruyamos Dolores, esta asociación civil formada en los días inmediatamente posteriores al tornado. Estamos con dos de sus directivos, Laura Echazarreta y Martín Buehero. Bueno, casi que ha hablado solo Laura por ahora porque yo le dirige a ella las preguntas. Pero Martín, antes de pasar al capítulo estrictamente vinculado al comercio, de las áreas de trabajo que están desarrollando, ¿te gustaría explicar alguna? Arquitectura? Bueno, arquitectura también está haciendo un trabajo importante. A ver. Presentaron, fueron unos proyectos que fueron para el Ministerio de Vivienda, para la reconstrucción de vivienda. Ahora se arrancó Medir por un tema de que ya tienen todo aceitado, por decirlo de alguna manera, pero no sé si va a ser la única empresa que va a construir, hay que construir muchas viviendas. Y el departamento o la subdivisión de arquitectura de reconstruyamos Dolores, ya le digo, presentó un proyecto muy interesante para nuevas viviendas en Dolores. ¿Se puede decir que ese grupo diseñó, digamos, una vivienda Dolores para que caracterice a la nueva etapa, sobre todo en las casas que hay que efectivamente construir? algo así y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó se trata de hacer algo un poco más resistente a un futuro posible nuevo evento climático de este tipo. Veía que otra de las áreas de trabajo es legales y allí se proponen brindar transparencia y seguridad jurídica. ¿Algo para entender este punto? Y los legales hasta ahora también han hecho un trabajo muy, muy importante por ejemplo en la parte el resto de las personas del equipo no lo veía pero a la hora de llevar un contenedor y entregárselo a una familia de los que les comentaba Laura hoy eso lleva todo un papeleo por detrás que legales es quien lo realiza a la hora de, yo qué sé hacer queremos hacer cualquier donación para lograr toda la transparencia está todo apoyado con la gente esta su grupo legal y miro otro de los capítulos también para un apunte aunque sea breve educación y cultura dice apoyar a las instituciones educativas públicas y privadas a mantener sus programas y desarrollar sus cursos recordemos que los dos liceos de Dolores resultaron dañados uno directamente destruido también una escuela entonces dos sí dos escuelas de los dos liceos o tres escuelas creo y en la parte de educación lo que se ha se ha trabajado muchísimo pero sobre todo en coordinación porque nos llegan muchas donaciones por por recondruyamos Dolores y lo que hemos hecho es trasladarla a primaria ya sea primaria secundaria y ya llegaron a destino o sea el trabajo que se ha venido haciendo en enseñanza es coordinar y atender lo más rápido y urgente posible a todos esos niños y jóvenes que necesitamos sacarlos de la casa en seguida vamos a retomar esta entrevista vamos a seguir conversando con Laura Echazarreta y Martín Boero a propósito de reconstruyamos Dolores las tareas que tienen entre manos cómo las desarrollan y nos va a interesar incluso pasarle algunos de los comentarios que llegan desde la audiencia después del tornado que la castigó el 15 de abril la ciudad de Dolores viene trabajando muy duro para recuperarse pero los esfuerzos de la gente no se limitan a arreglar lo que el viento se llevó los vecinos empeñan en que este envión traiga como resultado una ciudad mejor que la que tenían aquella tarde fatídica y una señal muy fuerte en esa dirección fue lo que ocurrió muy pocas horas después del desastre cuando se generó la asociación civil Reconstruyamos Dolores de ella es que estamos conversando esta mañana con dos de sus voceros Laura Echazarreta que es médica veterinaria y Martín Boero que es comerciante tengo varios comentarios de los oyentes como decía Laura por ejemplo está este que llega de una arquitecta Rosario es un hombre dice felicito a este grupo cuenten con mi colaboración para el futuro en talleres de capacitación en técnicas de bioconstrucción puede servir un aporte como este si totalmente por supuesto que si hay un área o sea todas las personas que quieran colaborar a través de la página web están los teléfonos de la oficina y ahí ellos pueden llamar y cada uno sabe en qué área puede ser más útil ¿verdad? y ahí le darán el contacto del delegado de área ¿verdad? o de la subdivisión para que se integre y no tienen por qué estar en dolores ¿verdad? tenemos gente que está en distintos puntos del país pero hoy con la tecnología de hoy estamos todos juntos y se está trabajando de esa manera sí nos parece súper importante ese tema el tema de la biodiversidad bueno toda la parte del medio ambiente que era una de las ideas también para el nuevo Dolores ¿verdad? Hablemos ahora con Martín con Martín Boero a propósito del impacto que el tornado tuvo en el comercio de dolores quizás de esto de esto se ha discutido menos porque obviamente lo que más angustiaba y preocupaba era lo de la vivienda pero el comercio el caso el caso de Martín justamente es muy revelador en ese sentido Martín es propietario de las zapaterías Dapie son tres y una de ellas uno de los locales se hizo famoso porque un video de la cámara de seguridad recorrió el mundo mostrando cómo se vivió allí adentro el momento mismo del tornado ¿no? Martín impresionante sí lo estamos viendo en este momento en la transmisión web se convirtió en viral sí 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 y de hecho hay muchísimos videos que salieron a la luz pero este como que se ve de adentro el tornado es muy impactante es un video que dura tres minutos y que sobre el final sobre el final muestra cuando cuando los empleados y los clientes que se esconden obviamente tratan de protegerse vuelven sobre la puerta y se espantan ¿no? se espantan al ver no solo la destrucción del propio local sino como como luce la calle como luce la vereda lo que ha pasado ahí afuera se pareció una zona de guerra como las películas cuando ves las películas las ciudades destruidas por bombas bueno esto era era lo mismo de algún modo esta zapatería por este video viral se convirtió en un poco un símbolo un emblema de la tragedia y también fue a los pocos días símbolo en otro sentido porque ustedes se preocuparon por reabrir lo más rápido posible sí para nosotros era muy muy importante es muy muy importante el tema de empezar a reactivar la ciudad y no solo reactivarla del punto de vista de la reconstrucción edilicia sino de reactivarla del lado social y necesitamos sacar gente de las casas y necesitamos sacar a los chiquilines como hablábamos hace un rato de las escuelas y liceos y yo creo que abrir es como un gancho para un envión para el resto vamos que realmente se puede no es es real esto se puede y en eso nos basamos para tratar de de dar una manita por ese lado ustedes reabrieron a las tres semanas llegaron para el día de la madre llegaron 26 días abrimos el jueves 12 tres días antes del día de la madre más allá de las expectativas de 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 que venía el día de la madre que para nosotros el rubro nuestro es algo una fecha importante de de ventas ya sabíamos que de antemano que quizá este año en Dolores no fuera tal porque las prioridades son otras hoy pero si veíamos muy necesario sobre todo en el centro hoy de mañana cuando venían para la oficina miraba ahí una tienda dos zapaterías y y una casa electrodomésticos abierta en todo el centro en ocho cuadras de comercio sí es es impresionante es más allá de que de que la ciudad se limpió y se ordenó relativamente rápido es notable cómo quedaron esos agujeros agujeros físicos y agujeros de movimiento también agujeros de actividad agujeros hasta de iluminación en la noche ¿no? las vidrieras faltan faltan muchas vidrieras tal cual es importantísimo el prender las luces yo lo comentaba con un compañero de Reconstruyamos Dolores prender las luces del centro para por lo que hablábamos recién el tema psicológico o anímico y es muy importante ver el movimiento la gente de afuera que viene a Dolores le llama mucho la atención ver el centro vacío claro hasta hasta lo psicológico pesa pero claro lo primero que pesa es que esos comercios eran parte del movimiento económico de Dolores y eran parte de las opciones de trabajo de Dolores o sea que comercio parado empleados en sus casas y ese es un inconveniente no solo desde el punto de vista de los ingresos de esa gente que quizás tenga seguro de paro es un inconveniente también desde el punto de vista de la dinámica social usted lo mencionaba recién exactamente queremos hacer y hemos hecho mucho hincapié desde la liga comercial y desde reconstruiramos Dolores en el tema sobre todo con el gobierno transmitirle nuestra preocupación de que no queremos mandar gente a la casa en seguro paro necesitamos que la gente esté activa sobre todo por el tema social hay muchas familias así nada entonces si usted píjese tiene 15 personas viendo en su casa a las 8 de la mañana cuando todo el mundo se iba a trabajar o a la escuela o al liceo hoy nos quedamos y a eso le sumamos un poco quizás de presión o la parte del lecho propiamente dicho podemos llegar a entrar en un círculo vicioso bastante complicado ¿no? Ustedes han hecho un relevamiento la liga comercial ha hecho un relevamiento ¿qué conclusiones sacan a propósito del impacto del tornado en las empresas y sobre todo en los comercios? Por intermedio de la liga sí es un relevamiento que participó la intendencia del departamento de promoción y desarrollo el CEPE DINAPIME y el MIT de trabajo y INESPOP y los datos más gruesos iniciales hay 150 comercios dañados o sea el relevamiento se hizo en la zona por donde pasó el tornado no en toda la ciudad o sea en los afectados directamente por el tornado ahí hay 150 comercios afectados de los cuales 60 ya se sacaron se dejaron como para atrás como quien dice por un tema de que o tienen seguro o estaban instalados en la vivienda familiar entonces como no tienen vivienda tampoco se puede resolver hoy el tema comercial después de los restantes 90 ya se han entregado canastas a 35 aproximadamente que vendrían a ser como las casas verdes amarillas y rojas bueno los comercios verdes amarillos y rojos a los verdes ya se han entregado por intermedio del comité de emergencia a 35 esos comercios y después el resto ya son con daños más considerables que para eso se necesita mano de obra o y un seguimiento de algún profesional y como juega allí reconstruyamos dolores que es lo que hace la asociación civil en vinculación con esto con el comercio afectado reconstruyamos dolores puso a disposición ya contenedores que teníamos donados para un fin de depósito puede servir ya sea para carpintería para una herrería para y bueno tiene materiales también los materiales que usted comentaba hoy más temprano de las donaciones el tema es que eso para no superponer esfuerzos como hablábamos hoy como se lo está manejando se está manejando por intermedio de la liga estos centros que le nombré anteriormente los pusimos a disposición para entregar porque tampoco podemos reconstruyamos dolores tampoco puede o sea no puede salir a construir y tenemos que darle todo lo posible para que puedan construir porque también hay una parte legal como hablábamos hoy muy complicada que quizá a simple vista no se ve pero la mayoría de los comercios que estamos hablando son comercios chicos que quizá no están ni siquiera regularizados entonces hacer una obra por un privado mañana podemos llegar a pasar un problema a la gente en cambio si es con autoayuda cambia la cosa le damos los materiales lo asesoramos con los arquitectos y bueno no van a ser todos los casos los otros casos yo creo que lo va a resolver o vamos a ver si está intentando resolverlo por la vía gubernamental claro ustedes se ocupan de aquella parte del comercio de los comercios afectados que hoy no están siendo abarcados por los planes del gobierno exactamente exactamente usted decía que el relevamiento que hizo la liga comercial abarca a los comercios que fueron golpeados en la zona por la que pasó el tornado pero en realidad puede sostenerse que todo el comercio de dolores fue afectado porque el que quedó sano está pagando las consecuencias de la merma en la actividad ¿no? si si son casos que se detectaron también en los comercios o sea en realidad el comercio afectado es todo merma de actividad también se dan casos de que por la propia solidaridad que es muy necesaria y la vamos a seguir necesitando mucho tiempo pero a veces hay rubros como que el consumo cambió en dolores ¿cómo es esto? cambiando hay rubros que están un poco más activos y hay otros que están un poco porque no son de primera necesidad están un poco más parados en las zonas donde se están dando por ejemplo que se está alimentando todavía se están dando viandas de alimento para la gente que necesita realmente los pocos comercios que quedaron en pie no venden más que algún paquete de cigarros o alguna botella de vino o alguna otra de alimentos es necesario la ayuda ojo que no parezca que estamos haciendo mal ayudándonos pero va a llevar o sea va a redirigir un poco el tema de consumo a la ciudad las barracas de construcción yo creo que el día del sábado después del tornado ya estaban vendiendo materiales claro ese es un sector que al revés que se ha visto reactivado como consecuencia del tornado es increíble pero es una de las paradojas que se dan ¿no? sí, sí sin duda pero también no pierde vista un tema es bastante complejo y hay muchísima diversidad de casos de comercio acá en el Ores como en el resto del interior se utiliza mucho el crédito de la casa o sea yo propietario de un comercio le vendo algo a usted y usted me lo va pagando en cuota que yo le sostengo entonces sí si usted mira la barraca de construcción la gran mayoría deben estar facturando muchísimo ahora lo que cobren es un número que quizá difiera mucho también para ir cerrando esta conversación vuelvo a Laura Echazarreta ¿qué es esto del sorteo de 20 puestos de trabajo que tuvo lugar en estos días y donde estuvo involucrada Reconstruyamos Dolores? Bueno esto un poco Martín era también el que estaba en el tema esos 20 puestos de trabajo creo que eran la INEFO había donado digamos el salario de esos 20 obreros y bueno y eso se está manejando y la intendencia iba a poner también creo que era un oficial o un arquitecto y bueno pero eso no es Reconstruyamos Dolores que lo está administrando ni lo está gerenciando como te explicaba Martín esos obreros tienen que estar en una empresa para poder trabajar y bueno como que Reconstruyamos Dolores no está en esa parte Martín ¿quiere agregar algo sobre este punto en particular? No no es básicamente eso que le estaba comentando Laura son 20 obreros que INEFO puso a disposición la intendencia fue un arquitecto y el comité de emergencia materiales que son las canastas que le he comentado hoy que se habían entregado algunas ya y el tema es que hay que terminar de iloganarlo porque hay que una empresa tiene que absorberlo para poder darle andamiaje a las obras claro y ahí otro de los desafíos que es que el trabajo que se lleve que sea necesario para buena parte de estas obras surja de allí surja de Dolores mismo esa es una de las necesidades supongo que ahí tienen bastante para conversar con las autoridades sí sin duda queremos tratar de ocupar al máximo la gente de Dolores y bueno va a venir gente de afuera o sea hay hoy gente de afuera trabajando acá pero también es importante y ya estamos viendo cómo podemos lograr de que lo que se genere en Dolores quede en Dolores porque si para economía viene gente de afuera y saca circulante de la economía doloreña se complica un poco más entonces estamos viendo cómo instrumentar eso que sabemos que va a venir es muy bueno si lo sabemos captar ahora sí Laura para terminar entonces a propósito de las formas de donación qué datos básicos podemos dar al aire bueno por las donaciones en la página web Reconstruyamos Dolores ahí es que aparecen los números de cuenta del banco igual los puedo repetir caja de ahorro en pesos 012 14 24 78 Banco República y caja de ahorro ¿cómo? Banco República Banco República sí y caja de ahorro en dólares 012 14 24 86 y si no a través de los teléfonos de la oficina pueden llamar ahí y bueno y ahí hacer la donación que crean pertinente otro sistema de donación que se está haciendo también es o sea hay gente que llama y dice bueno quiero donar pero no quiero que sea efectivo ¿qué puedo comprar? entonces bueno se le hace como un vale para decirle bueno espere cuando tengamos un destino para esa donación se la hacemos saber se la comunicamos entonces vamos teniendo también como como una suerte de voucher o de vales ¿verdad? para ese tipo de donaciones Laura Echazarreta Martín Boero voceros de Reconstruyamos Dolores esta asociación civil formada desde la comunidad en esta ciudad del departamento de Soriano les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana por supuesto les deseo suerte en la tarea que tienen por delante y dentro de un tiempito volvemos a charlar a ver cómo sigue esto ¿les parece? bueno Emiliano muchísimas gracias a ustedes por tratar de difundir y ayudar a Dolores desde el lugar queremos invitar a toda la audiencia que quiera colaborar como esa muchacha que ya se comunicó que se ponga en contacto a través de la página web a través de la oficina porque nos parece que esto recién empieza ¿verdad? sabemos que hoy estamos atendiendo estas urgencias y todo esto pero nos parece que esto va para largo que tenemos mucho por hacer y bueno y estamos soñando con una ciudad mucho mejor de la que tenía hasta la próxima entonces muchas gracias en perspectiva da que hablar